La necesidad de querer atacar un pesito o dos, dicen que hoy está difícil, pero siempre ha estado difícil, nada más es querer salir adelante. Tuve la dicha de conocer gente que empezaba a conocer de novia, de novios, de ahí casarse, luego venir con sus hijos, tengo la dicha, la fortuna de ahora atender a sus hijos, que vienen con sus hijos, o sea, estamos hablando, te digo, 35 años desde el Amadero, desde Catedral, y mucha gente me conoce. Yo siento que ese ha sido parte de mi éxito, pues, de que la gente me conoce de muchos años, muchos, muchos, muchos años. En aquellos años te platico de la Plaza de Arma en Catedral, por ahí se juntaban, y los chavos, pues, estos, de este, gay, si se puede decir alguna vez, y, pues, en la plaza, ya en la noche, estábamos, papá, y era fulana, y fulano, le decíamos. Y ya nos gritaban, tú cállate, loca, tú no sabes, y de ahí se nos fue quedando, o sea, entonces, fueron muchas broncas, muchos años, porque no nos gustaba, y, ah, tú también eres loca, y tú también, la gente, pues, y se nos fue quedando. Cuando apareció lo del Facebook y todo esto, no, ¡pum!, me fui para arriba, o sea, fue un boom esto. Cuando yo empecé, pues, yo compraba en tiendas, compraba en mercaditos. ¿Me das mejor precio en la carne? Me tomo la carne más gruesa. ¿Me das mejor precio en tocino? Yo le aviento más tocino. La gente está encantada. Ahora, ahorita tengo alrededor de 15 personas trabajando, 10, 12 afuera, y los que me ayudan a hacer todo el quehacer en el día aquí adentro. Antes de que pasara el problema de la pandemia, cuando se vino todo esto, ¿no?, pues, vamos a poner esto y vamos a clorar. Cerré un par de días, cloramos, desinfectamos. A la fecha no se me ha acabado todo el material que compré. Entonces, intentamos o metimos servicio a domicilio para que fuera un poquito y se estuvieran llevando. Entonces, quitamos, dejé dos mesitas. No es que haya tenido que reducir gente, pero sí le quitaba unos días a unos y de repente se me juntaban los pedidos y no hallaba qué hacemos. Los cubrebocas ya tenemos muchísimo tiempo con ellos. Desde el primero hasta el último, todos deben de usar guantes, todos deben de usar gel, todos deben de venir limpios. Las mandé a hacer estas playeras porque son resistentes al calor y las mandé a hacer de manga larga por lo mismo, por el sudor. Aquí todos metemos la mano desde más chico hasta más grande. Es más posible que deje mi trabajo, podría echar una hora de cascarita de fútbol a que me vaya a dormir, pues, vamos. Y, pues, en el domicilio estamos aquí en la avenida Michoacán, avenida Ferrocarriles, a uno de los costados de la vía del tren y la gasolinera, en la colonia Jacarandas. Gracias.